Este es Siloés y Tv para un 1.0 en el preámbulo de la segunda telepatón 2019 que va por esta vía rumbo a donde Manzano, acá se voltea a la izquierda hacia la séptima con diagonal 50 y ahí se voltea a la derecha rumbo por la sexta la subida hacia la estación del cable de tierra blanca. Este es Siloés y Tv para un 1.0 cubriendo la segunda telepatón 2019 desde la Juana de Caeceo y Cuero, ahí están llegando la gente, que pasarán directamente aquí ya llegando más gente, niños, jóvenes, adultos rumbo a la estación de tierra blanca en la segunda telepatón 2019. Siloés y Tv para el 1.0 en la segunda telepatón 2019, Siloés y Tv para el 1.0 en la segunda telepatón 2019. Siloés y Tv para el 1.0 en la segunda telepatón 2019. Siloés y Tv para el 2.0 en la segunda telepatón 2019, desde la Juana de Caeceo hasta la estación del cable de tierra blanca. Siloés y Tv para el 1.0 en la segunda telepatón 2019. hoy domingo 6 de octubre estamos en siloeta en Colombia pero en la segunda el protacón de 2019 hasta el siloeta en Colombia en Sudamérica hoy domingo 6 de octubre de 2019 desde el sector la cigarra del barrio siloeta y al haber hecho el parque de la autora es decir que algo mucho más competido siloeta siloeta en España siloeta